bueno bueno que bien aquí estamos de vuelta señor en conexión jota super contento super agradecido damos las gracias a dios verdad por esta bella oportunidad que nos da cada día y agradeciéndole a todos esos suscriptores que están ahí constantemente con nosotros como están aquí estamos bien estamos activos estamos tirando para adelante fíjense mire hoy quiero tratar de hablar un tema más centrado porque hemos escuchado muchos de nosotros comentarios de personas allegadas que nos dicen eso está bien por él personas allegadas nosotros rafael que nos dicen pero ustedes son cristianos y lo que menos hablan es de la palabra ustedes son personas que deben de hablar la verdad incluso hay un hater que siempre vive arreciando con este muchacho por favor ese hater ahora mejor por él qué mensaje tú le tienes ese hater josé manuel que arresten que cristo viene entonces como vemos algunos comentarios y personas que hablan josé manuel a través dicen que como que nosotros vivimos como en chelcha una comedia una comedia y si ustedes leen los títulos son muy controversiales verdad sí un poquito sí entonces nosotros somos jóvenes en primer lugar que traemos un mensaje muy distinto porque si a lo que debemos de hacer la palabra nosotros vamos a estar haciendo lo que hace el montón y nosotros dios nos dio una palabra de hacer algo diferente amén traer una palabra diferente entonces yo quiero hablar de un tema más esencial claro está con nuestra chispa con nuestra jugosidad porque le voy a decir algo quizá nosotros ahora mismo no somos profesionales en lo que es el área de locución o de autología o de cualquier cosa pero si portamos a lo que es la gracia de dios y el poder verdad amén entonces independientemente de su comentario hago la aclaración porque si nosotros tenemos de dios y está un rafael y está un josé manuel que por más chicha que hace ahí está un roberto y está yo cabel ahí estoy yo que por más lo que nosotros queramos hacer chicha que ustedes lo vean de esa óptica hay otras personas que lo ven y ven el nivel de superación que nosotros tenemos nosotros queremos hablar hoy de los aferros qué idea ustedes entienden partiendo de ahí qué entienden ustedes por aferro dime algo rafael bueno por aferro yo entiendo que es una persona que entiende que esa es su línea fuerte o su círculo viene siendo un aferro es una persona que depende de eso depende de su talento para tirar para adelante que entiende que fuera de ese talento no se va a sentir conforme bueno se me entender no es no investigado lo suficiente para para desarrollarlo por completo dime tú qué definición tú no tienes yo yo tengo una definición pero quiero también escuchar su opinión yo quiero escuchar atentamente la opinión de josé manuel pues yo sé que él puede traer un mensaje más fresco más distinto más único yo quiero escuchar la opinión tuya de que tú entiendes por aferro o aferrarse bueno mi palabra y para mí en mi propia opinión en mi propia opinión aferrarse de cuando tú ejemplo tú agarras algo y tú como que te sostiene tanto de eso que tú no puedes estar sin eso eso es un aferro o sea ser dependiente dependiente de depender de algo exacto estoy de acuerdo con su definición miren según el diccionario la palabra aferro habla de agarrarse fuertemente de alguna cosa es decir que tu muchacho está alineado vamos a dar un aplauso la visión en la visión yo sé que él tiene dice que él porta agarrarse de algo fuertemente verdad para apoyar para apoyarse detenerse o sostenerse de ella es decir nosotros como cristianos por tomando ese punto de vista del aferro nos estamos sosteniendo nos estamos agarrando de lo que es cristo jesús la de quién te está agarrado siempre seguro y porque tú tienes las manos cruzadas entonces en la biblia hablen marcos partiendo desde aquí desde la biblia para lo que dicen que nosotros no aportamos a la biblia nosotros no tenemos biblia verdad tenemos por pipa aunque sea por por el teléfono dice en el libro de marco 7 8 aquí debajo hasta verdad el verso dice porque dejando el mandamiento de dios os aferréis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de los bebés y habéis otra cosa semejante a eso es decir partiendo de ese punto os aferréis a la tradición de los hombres es decir que podemos decir desde este punto de vista que el aferro tiene mayor es decir mayor inclinación a lo que tú le quieras dar por ejemplo yo me puedo aferrar al estudio y ocultar por ejemplo ocultar mi mi capacidad física o mi capacidad verbal a través de eso por ejemplo otro ejemplo para que ustedes puedan fluir en la idea yo me puedo aferrar por ejemplo al gimnasio porque un aferro puede llegarte a una adicción verdad josé manuel o te puede llevar a lo que es ser cuando tú consume algo constantemente exacto un consumidor es decir yo me puedo aferrar al gimnasio solamente me sostengo de eso de acuerdo a la traducción del diccionado dice que sostenerse de algo sostenerme de eso que es decir que todo lo que yo voy a hacer está aferrado a eso un respeto quiero llamar mi atención a través de que del gimnasio no sé si ustedes han visto muchas personas que tienen un cuerpo muy estrambótico pero quizás su mentalidad está muy corta me voy a entender entonces partiendo de ese punto donde aquí la biblia habla de los aferros a lo que es la cosa del hombre o sea las cosas del mundo crees tú josé manuel que eso pueda llevar a nosotros a llevar los aferros a ser esos aferros un ídolo mira la biblia habla de hop la biblia habla acerca de hop que hop fue un hombre que era muy de dios y satanás intentó o no que intentó si no dios le permitió una prueba que probara hop ok la mujer de hop creía que hop estaba muy aferrado a ello pero era todo lo contrario hop el aferro que tenía hop era solamente hacia dios con dificultades con problemas lepra en su vida sus hijos se murieron todo lo que tenía lo perdió y él siguió aferrado a dios ese aferro es bueno ahora vienen aferros a tu vida como la vida de Sansón que se aferró tanto a una mujer que mira como perdió su vista como perdió su vida tuvo que destruirse ¿por qué? porque se aferró mucho a eso y hoy en día hay personas que se aferran a mujeres se aferran a celulares se aferran a muchas cosas y hoy esas cosas se vuelven un vicio en ellos ok yo conozco personas que su celular es una prioridad su celular es un aferro están aferrados y se llaman a ser cristianos donde yo creo que si tú eres cristiano lo primero que tienes que hacer cuando te levantes es presentar ante dios no, yo lo primero que hacen es que abren el celular a mirar que le puso tal gente a mirar a los estados se aferran a los estados se aferran a cosas sencillas y se pueden perder por eso sí así mismo es ¿qué tú entiendes? partiendo de ese punto yo estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel porque hay personas que se porque no es que no que no usen el celular sí el problema es que a veces nosotros le damos la prioridad al celular que nos aferramos a eso y nos olvidamos de las cosas de lo más importante que es aferrarse a dios que como tú decías en el principio que nosotros tenemos que aferrarnos a Jesús porque es nuestro señor y salvador ok hay tantas personas que se aferran tanto a los celulares que van a la iglesia van a la congregación y ponen una silla para ellos y una silla para el celular y que se la pasan chateando el pastor predicando es decir Rafael que los aferros no pueden llevar a llevar a idolatral no, no llevan al pecado a perder a perder eso lo lleva al pecado no lleva al pecado el bien avisa que tú no puedes adorar a dos señores ama a uno y aborrece al otro es a uno que hay veces que los celulares tu propia esposa y muchas cosas de tu vida cotidiana se vuelven un dios para ti se vuelven un aferro y tú al señor rey de reyes tú lo echas a un lado ahora partiendo de ese punto llevándote quizá al contrario a veces es por necesidad nosotros quizá nos aferremos a cosas porque por ejemplo existe lo que es el trabajo tú trabajas tú tienes un horario de 8 a 5 y te dan el privilegio de tú hacer hora extra pero tú tienes una condición que necesitas el dinero de hacer hora extra tú quizá te aferres a esa situación por una necesidad yo creo que no está mal me explico hay gente que a veces hay gente que a veces abusan de la cosa y todo en ese eso hace daño hay veces que hay gente que abusan de su mismo cuerpo y nosotros que somos somos templos del Espíritu Santo porque tú puedes trabajar 7 8 horas tú no tienes obligatoriamente que abusar con 9 y 10 sí pero recuérdate que tú tienes una situación en tu casa ¿me entiendes? sí pero que ahí implica o sea son dos cosas muy diferentes una necesidad y aferrarse tú tienes una necesidad por eso tú trabajas pero eso no implica que tú vas a debordar tu vida trabajando vas a olvidar las cosas que tú tienes que hacer bajo el orden de Dios simplemente por conseguir otro peso hay gente que abusa que dejan a estar en la iglesia porque están metidos en un trabajo y no pueden sacar por lo menos un jueves porque si no hace ese jueves no está bien entrando un poquito en ese tema hay muchas cosas que te pueden aferrar no tanto el trabajo hay muchas cosas que te pueden hacer perder la comunión con Dios dice que una anécdota una analogía de la Biblia hablaba sobre lo que edificaron su casa en la playa y otro que edificó su casa en la roca que aquellos que edifican su casa vamos a decir en lo que los rodea en ese trabajo en esa en esa cosa que se sienten aferrados o sea cuando tú te aferras a algo tú entiendes que sin eso tú no vas a poder vivir tú entiendes que sin eso tú no puedes seguir hacia adelante vamos a decir que se aferraron a un trabajo y olvidaron que fue Dios el que lo sustenta que es Dios el que lo cuida que es Dios el que lo lleva hacia adelante que es Dios el que lo puede sacar y lo puede libertar de cualquier situación y esa persona se concentró solamente en trabajar partiendo de ahí Dios puede quitarte el trabajo y no por eso tú quieres decir que tú vas a fracasar con las situaciones que tú tengas dice que Dios te da la oportunidad de tú salir de todo pero si tú le buscas ¿no me entiendes? hay que trabajar pero a su medida hay que tener las cosas pero en su medida mira qué bueno que tú tocaste ese punto Rafael eh le puedo decir por fe y testimonio que yo pasé por esa situación del trabajo recuerdo que yo trabajaba en un supermercado ustedes lo saben yo me mataba literalmente para ganar más dinero o sea en cuanto a la hora extra me iba súper bien no le puedo decir que no pero estaba cuidando lo que era la iglesia llevaba un punto que yo no tenía tiempo para ir a la iglesia el único tiempo que yo tenía era ir a la iglesia era en mis vacaciones y las vacaciones a mí me las movían año tras año es decir que a mí me tocaban en junio las vacaciones y me las daban en agosto o sea yo me planifico que esos 18 días yo iba a ir para la iglesia a ponerme ready y yo se lo puedo decir quizás la turbulencia el ambiente también te hace hacer a ti aferrarte porque quizás hay personas que hacen Uber y comienzan bien y ponen una meta dice ah no yo voy a hacer un ejemplo 100 dólares por ejemplo 5 mil pesos diario pero ven que un día a la dos hicieron los 5 mil entonces dice ah no pero si es así yo voy a seguir y se aferran es decir que hay ambientes que te llevan a ti a aferrarte a ciertas cosas oye algo hay personas que son tantas que se aferran hasta a su a su modo de operando a su forma de vivir personas que viven allá abajo de los guandules que están acostumbrados ya a eso se aferraron a eso y ellos entienden que van a vivir allá abajo de los guandules toda su vida y ellos están aferrados a la dificultad a las pruebas a todos esos problemas la Biblia va a hablar de una mujer que tenía un flujo de sangre dice la Biblia que esa mujer buscó y buscó y buscó a médicos fue a Japón fue al barrio Puchino fue a todos los lados esa mujer fue buscando a alguien pero esa mujer no se aferró a eso y ella dijo yo me voy a sanar y Jesucristo la tocó también vemos la mujer estamos la mujer samaritana también aferrada a algo eso le dijo ven que te voy a donar una agua que salta para la vida eterna pero esa mujer estaba aferrada a eso ya y qué bueno que José Manuel toque ese tema porque cuando tú te pones a visualizar la historia de la mujer el flujo de sangre de la mujer del flujo de sangre ella dice que agotó todo lo que tenía o sea ella estaba aferrada creyendo que todo lo que tenía el dinero los recursos las amistades iban a poder librarla de una situación que ella tenía y ese aferro al final y al cabo no la ayudó o no la no la terminó de sanar dice que ella tuvo tenía 20 años es que esa mujer podía ser sana antes de tocar el manto claro que sí si ella se había puesto por lo que tenía que ponerse ahora mire ya que el tiempo está un poquito corto vamos a enumerar por lo menos cinco tipos de aferro en los jóvenes hoy en día que se dan por ejemplo yo puedo partir de uno y quiero escuchar las diferentes opiniones de ustedes por ejemplo hay jóvenes que se aferran más a los videojuegos eso es un punto porque quizás en su niñez no tuvieron por ejemplo un playstation o no tuvieron esa facilidad de jugar y cuando llegan quizás adultos jóvenes de edad se aferran a eso que otro tipo de aferro los jóvenes hoy en día están que podemos enumerar así rápido para ir cerrando hay un aferro yo creo que la la primordial que fue la que mencionamos anteriormente es la de los celulares ese whatsapp ese instagram whatsapp instagram facebook los memes la controversia eso es lo que a nosotros voy a hablar por mi también porque a veces no lo voy a mentir me he aferrado una cuanta vez al celular y me he de cuidado ella siente a veces que cuando el celular no quiere subir en ese momento tu hora tu hora di la realidad la verdad padre señor que es lo que pasa con este internet arremete ahí ha hecho ayuno de celular hay un aferro que es el aferro maternal jóvenes con 30 años todavía que no quieren salir debajo de los senos de la madre de la palma yo creo que un amigo mío tu conoces un amigo mío tu no lo conoces un amigo mío a un amigo mío ay hombre dime tú Rafael un aferro juvenil yo tengo uno muy picante aquí pero quiero escuchar el tuyo bueno yo puedo decir que un aferro juvenil puede ser el aferro a una persona a una novia vamos a decirlo así que suele suceder mucho en los jóvenes se está jugando los ojos este hombre no 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 llore no llore que pasa sino porque no porque te soy sincero te soy sincero en el tiempo de juventud uno pasa por muchas cosas y puedo ser sincero me aferré me aferré a una joven entonces a ti que cantaste la canción de Teril y Guma aferrada eso fue en situaciones pasadas que puedo decir que que no fueron muy edificantes para mi vida pero aquellos jóvenes que están pasando por eso señores pónganse en la mano de Dios que Dios tiene la solución para todos y dejen el aferroquelo ustedes saben cual no hay que mencionarlo no 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 yo voy para allá hay jóvenes que están aferrados a la pornografía ay Dios mío déjame irme espérate y muchos dicen que eso no está mal que eso está bien que eso es de Dios hijo del diablo arrepiéntete ahora ahora me voy a atrever quizás esto puede ser un huevo es necesario pasar por ahí como joven no sé si es verdad o estoy mal Jesús fue joven y la Biblia nos dice que lo hizo pero la Biblia la Biblia nos relata que en ese tiempo hacían pornografía no así así por video y cosas por video en vivo lo veía pero no lo vimos pero en vivo es peor lo que pasa es que los tiempos se han corrompido en esos tiempos no había tanta maldad ahora no había maldad no había maldad pero la Biblia no había cita de personas que claro tuvieron esos fallas y los hallaron chua chua señores ya saben que la reloj la profesión más bien es la prostitución el hermano y la hermana también andaban por ahí que los relata la Biblia mucho hermanito jugando es que no había necesidad de video porque bienvenido pero hay que hay que entregar eso nada señores de verdad que sí mire ya para concluir señores espérate voy a decir algo esta cariño no termine eso está mal sí es un afuera no lo quieren notificar diciendo que es hijo por un pedido y te ha dicho que yo tú lo tumba no real porque muchas veces lo quieren notificar no porque yo estoy joven él lo puede hacer usted está mal sana eso a tiempo aquí hay una doctora ¿verdad? sana eso a tiempo los psicólogos dicen que eso está bien que sí o qué es que según la biología está bien pero delante de los ojos de Dios eso está mal y todos como jóvenes cristianos lo sabemos que está mal claro que nosotros que lo quieran hacer es otra cosa pero todos sabemos que eso está mal delante de los ojos de Dios refugio es en Dios hermano nada señores para concluir ajá debemos de aferrarnos al Señor la Biblia a mí me lo dice a pesar de tu dificultad de tu escasez de tu problema nosotros como hijos de Dios debemos de ser Dios debe de ser nuestro guía Dios debe de ser el todo para nosotros es decir que nosotros como hijos de Dios a pesar de lo que nosotros nuestra dificultad de que la gente nos señale que nos diga mira tú eres esto tú eres esto o quizás tú te aferres ocultando tu pecado ocultando tu personalidad eso no te va a favorecer ahí hay un Dios que todo lo cambia todo lo cura todo lo hace ¿me entiendes? para cerrar ya en el Salmo 63 verso 8 dice está mi alma pegada a ti es decir aferrada porque de acuerdo al término que leímos ahorita decía que era apoyarse o pegarse ¿verdad? está mi alma pegada a ti tu diestra me sostiene es decir que pégate al Señor no hay de otra y ya ustedes saben comenten aquí debajo esto es Conexión Juvenil señores vamos allá hasta la próxima activo